Tras la renuncia de don Juan Antonio de Eras Tudela, quien fue designado en su día en representación del Grupo Parlamentario Popular para formar parte del Consejo Social de la Universidad de Murcia y correspondiéndole al Grupo Parlamentario Popular proponer el miembro que debe cubrir la vacante, esta presidencia da cuenta del escrito 8.15.226 presentado por el referido grupo en el que propone a tal efecto a don Juan Antonio Pedreño Frutos. La secretaria primera dará lectura a la propuesta. A la mesa de la Asamblea Regional de Murcia. Severa González López, portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 3.2005, de 25 de abril, de Universidades de la Región de Murcia, sobre designación de vocales del Consejo Social de la Universidad de Murcia, propone a don Juan Antonio Pedreño Frutos, Cartagena, 1 de septiembre de 2014. La portavoz, Severa González. Gracias, señoría. Las reglas aplicables a la votación serán las contenidas en el artículo 108.1, letra D, del reglamento de la Cámara, según el cual, tratándose de nombramientos, aquella ha de ser secreta y mediante papeletas. Cada diputado escribirá en la papeleta el nombre del candidato propuesto o dejará la misma en blanco, siendo esta depositada en la urna colocada al efecto. La secretaria primera hará el llamamiento de la Cámara, de acuerdo con lo que está previsto. Avellano Martínez, Francisco. Aquilino Artero, Ana María. Bernal Roldán, Juan. Cabrera Sánchez, María Francisca. Cano Molina, Jesús. Cebrián Salvat, Asunción. Clavero Mira, Esther. García Retegui, Begoña. Gómez López, Patricio. Gómez Sánchez, María Dolores. González López, Severa. González Romero, Inmaculada. Guijarro Martínez, Ana. Guillermo Álvarez, Juan. Iborra Ibáñez, José. Jiménez Hernández, Alicia. López Pagán, Joaquín. Luengo Gallego, José Miguel. Maeso Carbonel, Vicente José. Marín Torres, María Teresa. Martínez Bernal Antonio. Martínez Muñoz, Víctor Manuel. Morales Hernández, Gregorio. Moreno Pérez, María del Carmen. Muñoz Pedreño Laura. Navarro Gavilán Alfonso. Navarro Jiménez Jesús. Oñate Marín, Francisco Javier. Jujante Digman, José Antonio. Ruiz Vivo, José Antonio. Sánchez Castañol, Conesa. Juan Antonio. Segado Martínez, Domingo José. Soler Rodríguez, Teresa. Fernández, Delgado y Cerda. María Belén. Valibrea, Guado Vicente. Navarrete, Montoya Agustín. Celdrán Vidal, Francisco. Miembros del Consejo de Gobierno. Campos Sánchez, Manuel. Lorenzo Gavarrón, Catalina. Ruiz López, Juan Carlos. Sánchez López, Pedro Antonio. Igarre López, Alberto. Este momento... Gracias. 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 Efectuado el escrutinio, el resultado ha sido el siguiente. Votos emitidos, 36. Votos válidos, 36. Votos nulos, ninguno. Votos en blanco, 1. Votos a favor de la candidatura presentada por el Grupo Popular, 35. Queda designado como miembro del Consejo Social de la Universidad de Murcia, con arreglo resultado de la votación, don Juan Antonio Pedreño Frutos. Y pasamos al siguiente punto. Gracias. 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 Gracias.